Si hay una fruta que está de moda es sin duda el aguacate, tanto que parece un alimento casi milagroso. En primer lugar decir que no existen alimentos milagrosos ni curativos. Dicho esto, es verdad que el aguacate es una fruta muy saludable, pero ¿sabes de dónde viene? El origen del aguacate está en México, Colombia y Venezuela, aunque ahora su cultivo se ha extendido en muchas partes del mundo, entre ellas España. ¿Pero qué le aporta el aguacate a tu organismo? Pues como buena fruta que es, tiene mucha cantidad de agua, pero a diferencia de otras tiene más cantidad de grasas que de azúcares. Pero estas grasas son grasas saludables, protegen nuestro organismo. Son las que llamamos monoinsaturadas y las encontramos también en el aceite de oliva. De los minerales destacan el potasio y el magnesio y de las vitaminas contiene fundamentalmente vitamina E. A la hora de comprar aguacates te tienes que fijar que la piel esté brillante y saludable, es decir, que no tenga manchas ni zonas oscuras. Para saber si está maduro, si lo agitas y está maduro, notarás que el hueso se mueve en el interior. Si necesitas que madure antes porque lo has comprado un poco verde, puedes acelerar el proceso envolviéndolo en papel de periódico y dejándolo reposar un par de días. Y si por el contrario quieres que te aguante más porque ya está en su punto, recuerda que tienes que guardarlo en la nevera. En la cocina, como el aguacate tiene un sabor muy neutro, nos sirve tanto para elaboraciones dulces como elaboraciones saladas. Por ejemplo, en una tostada sustituiría a la mantequilla. También lo puedes añadir en una ensalada. Pero ¿sabes cuál es mi presentación favorita? El guacamole, que en realidad es una salsa hecha con la pulpa del aguacate, pimiento, cebolla y tomate y un poquito de zumo de limón para evitar la oxidación. Ahora que lo conoces un poco mejor, ¿te atreves a probarlo?